Con Colo Itana, jugador del Club de Portillo Sonseca tras la victoria por 0-2 ante el campeón Bueno Colo, objetivo cumplido, segunda posición y a pensar ya en los play-offs Sí, sí, bueno, por suerte se nos fueron dando los resultados Veníamos a buscar una victoria y bueno, la pudimos conseguir Así que bueno, prepararnos para los dos partidos que vienen que son dos finales importantísimos Ha sido un partido bastante disputado en el que seguramente podían haber caído más goles de nuestra parte Sí, sí, bueno, a veces los partidos son así, a veces entran y otras no tanto Pero bueno, por suerte pudimos meter dos, así que bueno, estamos muy contentos por eso El rival, tercer clasificado del grupo, cuarto, hay más ventajas en ese play-off ya que la vuelta será en el Martín Juánez en casa Sí, sí, bueno, veníamos buscando eso, pero bueno, sabemos que el equipo que nos iba a tocar Y vamos a jugar igual, igual, sea cual sea Muchas gracias, enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias.